...migo miedo, si yo camino con el rey del universo Pocas en pie y levante su mano Yo soy el hijo de todo lo hace nuevo El bueno de esto es mi casa, quien dijo miedo Si para los que creen que todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido De todo hay fuerzas para más Ahí aparece quien dijo miedo Si yo camino con el rey del universo Es el hijo de que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi casa, quien dijo miedo Si para los que creen que todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido De todo hay fuerzas para más Ahí aparece quien dijo nada Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme porque sí Y hasta la mañana uno me ha robado por tu humildad Contigo no hay batalla que no quiera pelear Contigo, contigo, contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Que es el hijo de que todo lo hace nuevo El dueño de esto es tu papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen que todo es posible Que nos levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Estás posicionándome al oído Cuando me siento débil Es ahí donde es su amor Mi soberanía Mi libertad ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo de que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen que todo es posible Que me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá